El gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, en coordinación con la prefectura provincial cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, están arreglando las vías del sector rural para evitar que la estación invernal provoque daños y dificulte el tráfico motorizado y peatonal de las distintas poblaciones. De acuerdo a la versión oficial, tres volquetes, una moto niveladora, tractor, excavadora y un mini cargador que son parte de la maquinaria municipal, está destinado a dichos trabajos que durante el presente año se iniciaron por los sectores de Guayacán, Conchicola, Amarillos y Capiro, dando mantenimiento a las vías en acción coordinada con la Junta Parroquial y en otros casos con el gobierno provincial. Durante la presente semana la maquinaria municipal está realizando el mantenimiento de la vía a Piedra Blanca, trabajos que se cumplen luego de que el gobierno provincial también contribuyó en el ensanchamiento de dicha carretera, cuya longitud alcanza más o menos a 8 kilómetros, siendo esta la continuación de una serie de actividades que el gobierno municipal desarrolla a favor de los sectores urbanos y rurales. Según se dijo, la idea es trabajar conjuntamente con la comunidad y con la prefectura provincial para evitar que la estación invernal que está iniciándose provoque estragos en perjuicio de los agricultores, es decir, se trata de evitar que dichos sectores rurales tengan dificultades para sacar todos los productos de sus cultivos a los distintos mercados de la provincia y del país.